No hay videos No hay niña No hay niña Oh, era por aquí dices? No hay niña No hay niña, no hay niña Oh, my God No hay niña No hay niña ¿Vamos, no hay helicoptero? Vamos, no hay helicoptero Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Me too No hay niña No hay niña Hola 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 Yo la voy ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye.